www.quenotrotamundo.cl agradece a Barraca Izaguirre desde 1986 más que productos, soluciones atendidas por sus propios dueños en el corazón de la Florida Paradero 14 a mi no nos han gustado mucho las condiciones, entrenamos ya dos días en condiciones similares y todos nos sentimos muy cómodos, pero bueno aquí ya un estadio más grande la pelota se siente diferente y todo, pero realmente nos ha gustado muchísimo yo creo que a todos nos ha acomodado mucho esta superficie ya hemos tenido varias experiencias de Copa Edith en esta superficie contra Argentina, en San Juan y contra México, en Talcahuano y siempre hemos rendido bastante bien, así que yo creo que es una tremenda oportunidad para nosotros es que bueno, siempre con Nico hemos jugado, hemos competido bien siempre hemos hecho una buena pareja y yo creo que podemos hacer algo interesante también si es que nos ponen a jugar juntos es fundamental y bueno, aunque Julio está bien rankeado, también viene haciendo las cosas bien pero de alguna manera una pareja que ya... estamos bastante bien consolidados y lo hemos hecho bien y eso es lo importante y tenemos ese bagaje en el cuerpo de tantas Copas Edith que hemos competido bien juntos entonces creo que es una ventaja tener a alguien con el que nos hemos compenetrado tanto tiempo juntos no nos podemos engañar, con team y sin team es una gran diferencia y lo sentimos todo el equipo y creemos que ahora realmente tenemos una tremenda oportunidad de avanzar al lujo mundial que es el sueño que tenemos conjunto hace tantos años creo que las condiciones ahora pasaron a ser para nosotros y no para ellos y eso es una tremenda ventaja hemos todos hecho muchos sacrificios por estar acá, dejar muchos torneos de lado o muchas cosas de lado por llegar a esta instancia y eso nos ha hecho más fuertes y más unidos como equipo ¿El regreso al chino? Está bien, el chino un gran valor, simpático y se está portando bien Listo, gracias